A ver, tapen en los ojos, tapen en los ojos a uno. ¿Por qué no me tapan los ojos para que también vayan a tocar a una persona? Chicos, chicos, un camino de honor para Papita. Ese parece un camino de honor para que entre a combate. Vamos. Se hizo. Tiene que estar nerviosito. Preparen la franja. A veces se dice, ¿no? Que las oportunidades improvisadas son las que más valen la pena. Papita en combate. ¡Bienvenido! ¡Oye! No creen nadie, miran los mamás. Bienvenido a combate. Bienvenido. Vienes a portar con todo el equipo naranja. Papita boxea, es boxea profesional. Papita, ¿cómo te sientes? Yo te puedo defender, don Mecentra. ¿Perdón? Yo te puedo defender siempre. Gracias, papita. De verdad, bienvenido. Eres lo máximo. No sabes cómo hemos anhelado tu llegada a combate al fin. Pero te veo como que... ¿Estás triste o estás nervioso? Un poco nervioso, pero lo mejor se hace esperar siempre. Así es. Así es. Lo mejor se hace esperar. ¿Vienes a quitarle el puesto a alguien o a crear tu propia historia, papita? Yonale, que está nervioso. ¿Qué te pasa? ¡Ah! Yo creo que el tema de prima yo la hice. ¿Listo y preparado para enfrentarte por los naranjas? Siempre. Siempre listo. Yo nací. ¿Es serio o así es como el personaje? O sea, ¿está serio o es así el personaje? Sí, soy yo. ¿A serio? Bueno, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Ah? Oye, papita. ¿Por qué? Eh... Digamos una cosa. Vamos a enfrentamientos... Vamos a enfrentamientos...